Muy buenas noches, bienvenidos. Un día que varió de parcial a despejado tuvimos hoy en Santiago. Las extremas marcaron una mínima de 11 grados a las 6.59 de la mañana en Quinta Normal y una máxima que llegó a los 30 grados a las 2.30 de la tarde en Pudahuel. Revisemos cómo comenzaremos la semana en todo el país. Nubosas durante la mañana se presentarán las playas del Norte Grande. Por la tarde cielos limpios. Las extremas para Arica se estiman en 16 y 23 grados. Las costas de Atacama estarán mayormente nubladas e incluso con algunas lloviznas por la mañana los valles abrirán después del mediodía. Similar situación para La Serena en donde se esperan extremas de 10 y 20 grados. Te presentamos el único prepago que armas tú. Porque con Arma tu paquete del prepago claro ahora tú decides los gigas, minutos y días que quieres usar. Ya lo sabes, cámbiate al prepago claro y arma el tuyo a tu medida. Claro, lo bueno de cambiar. Valparaíso y San Antonio variarán de un cielo nublado. Ascasas nubes las extremas se estiman en 12 y 24 grados. Los Andes con nubes pasajeras alcanzarán una máxima. Ojo, que llegará a los 35 grados. Los Campos de Ojínse estarán parciales por la mañana. En el Maule se mantendrán bajos cielos limpios. La máxima rondarán los 30 grados en Curicó y también en Talca. Concepción tendrá una jornada solo con escasa nube. Las extremas se estiman en 12 y 23 grados. Temuco, entre nubes y sol. En Pucón esperamos algunas precipitaciones. En los ríos y los lagos el cielo se irá llenando de nubes durante el transcurso del día. Esperamos precipitaciones en Puerto Montt y también en Castro. Ya en la zona austral, Aysén estará nuboso y con subascos ocasionales. Magallanes con algunas precipitaciones intermitentes. Las extremas para Punta Arenas se estiman en 3 y 12 grados. Matricúlate en INACAP y únete a nosotros. Infórmate sobre las carreras y matrículas en cualquiera de nuestras 27 sedes a lo largo de todo Chile. O ingresa a www.inacap.cl. Admisión 2020, INACAP. En nuestro territorio insular, la Antártida estará mayormente nublada. Y la Pascua con subascos ocasionales. Juan Fernández mayormente nublado durante todo el día. Y Santiago tendrá un día lunes solo con nubes dispersas y extremas de 11 y 34 grados. El martes solo veremos escasas nubes. Las máximas seguirán altas. El resto de la semana, cielos despejados y altas temperaturas. Hasta aquí el tiempo, ahora sigan el 13. Tenemos un nuevo capítulo de Contra, Viento y Marea con nuestro querido Pancho Saavedra. Que tengan una buena semana.